El alcalde Rafael Ceballos Sierra denunció que homicidios de los últimos días en Rihuacha podrían obedecer a un proceso de expansión de organizaciones criminales en la costa Caribe. El maratales señaló que el tema se puso en conocimiento de las autoridades. Hemos recibido información de que hay una reorganización de organizaciones criminales en todo el Caribe y que a Rihuacha la tienen como objetivo. Por su parte, el comandante de policía del departamento dijo que no existe relación entre los homicidios y atentados que han dejado tres personas muertas y siete heridos. No, no hay ninguna conectividad con los hechos que se han presentado en las últimas horas. Ante lo sucedido ha sido convocado un consejo de seguridad que se realizará mañana jueves en el despacho del señor alcalde. La información desde Rihuacha con Yuri Reales, McDaniel, las noticias, un compromiso con la verdad.